Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina. Te invitamos a participar votando por, nombre del proyecto, las abejitas costureras. Organización, taller laboral, las abejitas del Antú. Vota B5. Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante. Presupuestos Participativos 2018. Municipalidad de Lautaro. Más cerca de la gente.